The Tea House Tu esposa es muy sexy Yo me acostaría con ella Muestra respeto, Peacemaker Ay cabrón, no mames Como no puede castigar la explosión sónica Tuve que haber usado dos en vez de uno Bien Estoy docente este fin de semana chicos Ahorita explico por qué para los que no se enteraron Pero bueno vamos con Scorpion Porque llevo un rato sin jugar Si es mejor que te cubras y Es mejor que te cubras y recibas el grab wey A que vea que no te cubres Y te vuelva a convear sabes Es un pequeño reset ahí Que juegas con la guardia Pero mejor te comes 110 de daño A que te vuelvas a coger todo un combo sabes Entonces wey chicos Estuve docente este fin de semana Salí cabrón Me fui de la ciudad Entonces Pues obviamente no pude hacer nada Y bueno no Lo avisé en Discord Y lo avisé Por la plataforma morada cabrón Lo avisé por ambas plataformas Pero para los que no se enteraron Pues fue eso wey Tuve que salir Guau 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 El lag Uy guau 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 gu Ok Uy, se soltó horrible ahí el lag No sé si está haciendo switch lagging Oh, chingao, güey Se me cuatrapearon los dedos, güey Bien Bien Así cambio de Lo regreso a la esquina, cabrón Ay, mierda Ok Bien, cabrón Bien, Sporkions Entonces fue eso, chicos Salí, ¿no? Y también por eso traigo Scorpion Porque pues no jugué todo el fin de semana Y pues ando bien frío, cabrón Y pues no, no, no O sea, ahorita de entrar con alguien que tal vez no sepa tanto Pues me va a ir mal, ¿sabes? Cabrón, entonces vamos un ratillo con el Sporkions Y pues ya estamos aquí de vuelta Que es lo más importante, cabrón Y pues fue eso, chicos Fue eso, chicos Perdonen si estuve ausente todo el fin de semana Intenté avisar Y normalmente aviso todo esto por Discord Entonces, bueno Ay, la aguantó bien, cabrón Ok, inversión Ok Bien Bien No deseo matarte, Peacemaker Aunque te le hayas tirado a los perros a Aunque le hayas tirado a los perros a mi morra, carnal Que andes de pinche chapulín Ay, cabrón Esto va a doler Ay, guau La cagó Chingao, güey Cómo me caga Fallar eso, cabrón Wow, le salió muy bien Ay, cabrón Cabrón Es que se suelta el lag Bien culero De repente Sí, lo hizo bien, cabrón Pero no mames Agarra el pedo con tu pinche internet No mames El puto lag, cabrón No sé si me está diciendo switch lagging Porque el lag entra en momentos bien cruciales El puto lag entra en momentos bien cruciales, cabrón Oh, chingao Es que vean el lag, cabrón Ok, el castigo de inversión Ok Ok Yo nunca vay Take two Action Lo hice todo mal ahí Güey, ¿por qué no salió mi...? Qué coraje, cabrón ¿Por qué no salió mi...? Mi castigo Ay, valió verga, güey Guau, no puedo creer que lo lograra, ¿sabes? Estuvo bien mierda Fue que la cagó el güey bien recio Final take Action quería hacer hace rato y ok perfecto ok bien cabrón si se logró la verdad ese combo que hice hace rato estuvo bien mierda porque fue un error de él con él estuvo ya se ha su complicado wey de repente se puso libera el ultra instinto y se puso bien complicado vamos a ver es que de repente suelta la bien cabrón ¡Ay, qué mierda, cabrón! Es que me paso de pendejo ahí, ¿eh? Me paso de pendejo ahí al castigar tan mal ¿Bien? Nada más que brazas ¡Ay, vaya mierda, güey! Lo había hecho todo tan bien Oye, es que vean, güey ¿Por qué se suelta ahí el lag, güey? O sea... ¡Vean! ¡No, güey! ¡Vean el puto lag, güey! ¡Vean el puto lag, eh! Vaya mierda, cabrón, con el lag No sé si encima está haciendo switch lagging, güey ¡Vean! ¡Vean el puto lag! ¡Vean! ¡Vean! ¡Ay, cabrón! ¡No, no mames! Bien. Wow, wey. Ya solo está la distancia, eh. ¡No, no mames! Buone, güey, te salió todo mal. Te salió. ¡Guau, qué pasó! Nada, este güey no está... ¡Este güey no está haciendo switch lagging, güey! ¡Ya me hackeó todo el juego a la verga! Oigan, no mames, ¿sí se puede hacer? Eso fue en buena onda, ya me paniqué, cabrón O sea, le hice El mejor comeback de la existencia Haciendo el reset de la forma Casi perfecta, cabrón Y se me cierra el juego No sé si Es que, cabrón, a ver Ahorita está muy viral Todo lo que está pasando en Apex De que la gente está pudiendo Hackear a las demás personas, ¿no? Y no lo sé No sé qué está pasando, cabrón Espero no haya sido nada de importancia Y solo me haya cerrado el juego por alguna razón Externa, ¿no? Si pasa algo, pues ya Necesitaré ayuda, güey ¿Qué chingadas pasó? Pero bueno, chicos Lo vamos a dejar hasta aquí, yo espero no haya sido nada Pues sería todo, chicos Espero les haya gustado el video, ya estamos de vuelta Fue un fin de semana que tuve que salir Pero más bien salí, cabrón Y ya Pero sería todo, chicos Espero que os haya gustado el video Ya sé que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar Estoy patiado Ese hermosísimo pulgar arriba La parte de abajo Les recuerdo directo todos los días Por la plataforma morada Por si gustan ir a ver Estoy como bullicero Y si no, esos directos son recibidos en el canal secundario Que van a encontrar en la puerta de descripción Pues sería todo, chicos Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós